Y este informe que vamos a elaborar desde el Observatorio Estadístico de FAIMA va a proveer información la primera semana del cáncer. Además de todo eso, ¿qué nos da además de todo eso el índice? Lo otro que nos permite ver es cuáles son las palabras asociadas con muebles que también están buscando los consumidores y la intensidad de las mismas. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en los últimos 90 días la palabra más buscada junto con muebles, muebles de cocina, luego muebles de madera, muebles de pino, muebles de algarrobo y de esa manera va bajando la intensidad. Entonces nos permite ver no solo qué palabra buscan y con qué intensidad, sino con qué está asociado. Y finalmente, otra cosa muy interesante es que nos permite ver a nivel provincial qué es lo que está sucediendo. Si podemos ver, analizar la intensidad de búsqueda por provincia. Entonces podemos ver que en los últimos 90 días, los lugares donde más se busca las palabras que tenemos adentro del índice IMAMO son la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde presenta el mayor intensidad de búsqueda. Y las provincias con menor intensidad de búsqueda es Formosa, Santiago de Estero y La Rioja. Entonces podemos empezar a ver y tener algo de información geográfica respecto a el dato. Entonces, a modo de conclusión, lo que podemos ver es que el índice IMAMO muestra que los últimos meses hay una reducción en el interés de los consumidores por el móvil argentino online. Esto claramente lo van viendo en el día a día de sus empresas con menor demanda, con menores cantidades de pedidos. En particular, la última observación del índice muestra una reducción del 4% en el interés online. Así que básicamente esperamos que entre un mes y dos meses tenga correlato también con el dato de producción y que por otro lado, uno lo puede leer por la positiva, nos invita como federación a incentivar tanto la presencia online para implementar la búsqueda de los consumidores y además trabajar sobre medidas para incentivar la producción. Entonces, a modo de conclusión, lo que van a ver en el informe que les vamos a mandar es este 4% de reducción en la observación de marzo. Obviamente estamos en abril, ya les vamos a estar dando el dato de marzo, la primera semana de mayo les vamos a dar el dato de abril y así sucesivamente. Y esto es consistente con la baja en los datos del índice. Observamos principal búsqueda de inmuebles de cocina y el índice, que es lo que nos quedamos finalmente con esto que van a recibir todos los meses, que el índice detectó correctamente los picos de venta del año 2020 y también dio rápida información respecto a la reducción del año pasado. Y ahora nos muestra que estamos en un valle ahí, en una zona baja en cuanto al interés online de los consumidores y nos invita a trabajar para él.